Hola, hola, bienvenidos a todos a San Juan Adentro. Seguimos buscando lugares frescos en este verano 2022. Continuamos entonces en el Valle de Pedernal, en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Esta vez vamos a visitar el Valle Encantado, al costado de la ruta 153. No te olvides de suscribirte a San Juan Adentro, a ponerle me gusta y compartirlo con tus amigos. Podés hacer los comentarios sobre estos videos en el mismo canal, los estamos esperando. Te vamos a dejar por ahora solo con el sonido ambiente, ya que el lugar es muy tranquilo y apacible, y sobre todo, te está esperando. Gracias. 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 Me despido, gracias. Me despido por hoy y será hasta el próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.